Bueno, ahí está. Sobre todo para festivales más de rock y cosas. Este es un Faze. Tengo un modulador. Ahora tiende a acoplarse porque no tengo la tapa. Tengo el reverb, que también se ocupa en caso de que no haya reverb. Octavador. Chorus. Delay. Aquí tenemos varios. Es el que se devuelve más atrás. Ocupo ese y este también. Que me permite jugar un poco acá. Es un loop. La loopera es famosa casi todos los guitarristas lo ocupan. Que es para poder grabar una frase y poder después hacer una segunda guitarra en el fondo. Lo esperamos el domingo 5 de junio a las 12 en el Teatro de Paine. Aquí mismo. Chau. 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 Chau.